Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo directo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo y vamos a continuar con el mundo de carrera del Arsenal. Sé que empiezo el directo muy tarde. Bueno, realmente dije que iba a empezar los directos a las 6. Pero hoy juega el Madrid a las 8 menos cuarto, ¿verdad? Si no me equivoco. El Madrid si no me equivoco juega a las 8 menos cuarto. Entonces voy a acabar el directo antes de que empiece el Madrid. En fin, vamos a estar solo hoy una horita. Iba a empezar antes, pero hemos tenido un problema aquí en casa con la luz. Hemos tenido un problema eléctrico y no he podido empezar antes, que ha sido imposible. Ha sido imposible empezar antes, así que empezaremos ahora, 7 menos 20 más o menos, estamos una horita. Una horita en lo que empieza el Madrid que juega a las 8 menos cuarto. Bienvenidos todos los que estáis aquí, gracias. Estoy aquí un día más. Y vamos a comenzar la segunda temporada con el Arsenal. Este reto hay que terminarlo antes de que acabe el año. Y bueno, ya acabamos la primera temporada en su momento. Y hoy comenzamos la segunda. Tenemos una horita. Vamos a intentar ir con un ritmo interesante, con un ritmo bueno, un ritmo alto. No vamos a pararnos mucho. Y bueno, pues a comenzar con el Arsenal. Bueno, que ya sabéis que tenemos un reto. En este reto tenemos que hacer varios fichajes. Solo nos queda un fichaje que no podíamos hacer en la primera temporada porque era el de Gareth Bale. El jugador que estaba cedido en el Tottenham, por tanto, era infichable. Esta temporada ya sí podemos ficharlo, así que iremos de cabeza a Morel. ¿Qué esperas del partido de hoy? Pues espero que Madrid gane. Viene en una buena dinámica. Vamos a ver porque lleva mucho sin rotar, muchos partidos seguidos de Mendy. Marcelo, ojo Marcelo. Modric no va a poder jugar, así que tiene que jugar a Fede Valverde. ¿Y qué más? Pues no sé. Arriba Benzema, seguro. Yo creo que Lucas. Yo creo que Lucas y quizás Rodrigo. Y no sé, poco más, ¿no? No creo que entra Militao. Quizás Nacho tenga minutos. Con central. Veremos qué tal. Vale, pues partido... Partido nada. Comienza la segunda temporada, que estoy diciendo de partido. Nuestro equipo. A ver, nuestro equipo ahora mismo es este. ¿Vale? Lennon, portería. Juan Misaka. Sure, Curibaly. Tierney. Torreira. Parti. Mason Mbam. Arriba. Pepe. Lacassette. Y Pierverica. Guamellán. Este es nuestro once. ¿Vale? En cuanto a los suplentes. Bofum, portería. Milan, Niles. Pepe. Gabriel. Y de momento, Powell. De momento, Powell. ¿Quién es Powell? Porque es un jugador de la cantera. Tiene 58 de media. De momento, Powell. ¿Vale? De momento, Powell es ese jugador. Que va a ocupar el latre izquierdo de suplente. En el medio, ha vuelto de excesión Mateo Gundussi. Tenemos a Welton McKinney, al que hay que fichar ahora. Ojo que tenemos ahí la opción de compra. Hay que ficharlo en este día 1 de julio. Y Joe Willock. Y arriba tenemos a Bucayo Saka. A Gabriel Martinelli y a Riz Nelson. Otro que vuelve de excesión. Y creo que hay que ser importante en esas rotaciones. Vale, lo primero de todo. Renovaciones. Vale, vamos a ver este tema renovaciones. A ver. ¿Qué jugadores acaban contrato? Bueno, lo de McKinney, evidentemente, ahora hay que cerrarlo. Son 20 millones. Está valorado en 18,5. Así que no vamos a pagar. Ninguna barbaridad, ¿no? Vamos a pagar. Incluso poco. Incluso poco, diría. La caseta acaba contra Joe Willock, Riz Nelson y James Oragín. Que a todos estos, son jugadores que vamos a intentar renovar. También en Ketia. Excesión por dos. Excesión por dos. ¿Lo he cedido o años en Ketia? No lo sé. No lo sé, pero de momento parece que está cedido en a Friburgo. No sé si vuelve ahora el día dos o algo. Ni idea. La caseta. Vamos a empezar con las renovaciones. Porque la caseta se quede o se vaya. Si sale, no lo vamos a dejar salir con solo un año de contrato. Porque va a salir demasiado barato. Y si se queda, pues se quede. Vamos a iniciar en 110 y que no supere el 150. ¿Acepta 110? Seguramente habría aceptado menos, pero bueno. Ya 110 es una bajada respecto a los 125 que estaba cobrando. Amplía dos años de contrato. Y es el primer jugador renovado a la caseta. Lo vamos a ir renovando así porque es mucho más rápido. Willock. Willock cobra 30.500. Willock ha progresado, pero... Que no supere 60 y empezaré en 45, a lo mejor. Vale, me acepta 52. Rol ocasional, dos años, sin cláusula. Yo Willock renovado. Otro más. Quedan dos. Riz Nelson, que vuelve de cesión. Otro que, bueno, a ver. Ha podido progresar, pero... Cobra 39. Lo me parece también máximo 60. Iniciaré en 45. Un poco más de lo que estaba cobrando. 49.500, dos años, perfecto. Por último, James Olayinka. Mira, James Olayinka... Caso complicado, ¿eh? Porque es un jugador que no tiene potencial, que está transferible. Porque no sé si han llegado ofertas, pero si han llegado ofertas no se ha ido. Mira, Olayinka no lo voy a renovar. Olayinka no lo voy a renovar, vale, pero el otro sí. Vale, esto hecho. Buffon no ha bajado, no, no. Pero es que Buffon parece que no va a bajar. Ni ha bajado, ni parece que vaya a bajar. ¿Los jugadores pierden valor después de efectuar la opción de compra? Eh... Creo que sí. Bueno, no es que pierda, sino que... Creo que sí puede perder. No lo sé. Valorado en 18.5. Vamos a ejecutar la opción de compra. Sí, pagar 20 millones. Vale, y ahora tengo que entrar a negociar el contacto con el jugador. Correcto. Es un fichaje. Es un fichaje, vale. Estamos ejecutando la opción de compra. Con la opción de compra lo único es que tenemos ya una cantidad fija para el traspaso. Pero no deja de ser un fichaje. Y si es fichaje, quiere decir que puede perder potencial. Así que... Vamos a ficharlo y vamos a ir con... Con el pensamiento, ¿no? Con la idea de que no pierda valor. Esperemos. Con la luz ha pasado que... Que ha saltado la luz, tío. Ha saltado la luz, hemos tenido un problema con el enchufe de la nevera y... Del frigorífico. Y salió un poco. Pero bueno. Powell, gran jugador, mejor personal. Mira, pues Powell, claro, tiene 58 de... De media. No sé qué potencial tiene, pero... Vamos a pensar una cosa. Al final es un puesto de cuarto lateral. Va a tener muy pocos minutos. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el mercado. Pero... Igual no ficha a nadie. Igual no ficha a absolutamente nadie. Vale, baja esto por aquí. 55. Vale, acepta 55. Y Weston McKinney fichado. ¿Pierdes valor? ¿O qué pasa aquí? ¿O qué? 18,5. 18,5. Vale, no ha perdido valor. Se mantiene igual. Parece que con estas opciones de compra no pierde valor. Bueno, 18,5 me ha costado 20. El traspaso es bueno. Y además Weston McKinney ha dado muy buen rendimiento. Pues con esto estaría cerrado tema renovaciones y tema de Weston McKinney. Que era un jugador que estaba cedido con opción de compra. Hemos ejecutado esa opción de compra. Así que es correcto. ¿Cuál es el siguiente paso para cumplir este reto? Nos queda fichar a un jugador. Bueno, de hecho... Era un jugador opcional. Era un jugador opcional. Pero lo vamos a fichar evidentemente. Es Gareth Bale. Es Gareth Bale. A ver, Gareth Bale. Bueno, ya que lo vamos a fichar lo utilizaremos en plantilla, ¿vale? Pero es un jugador que no encaja con lo que estábamos fichando. Para nada. Está valorado en 30 millones. Pero acaba con un trato. Así que voy a tirar a la baja. Voy a tirar a la baja y va a colar a la baja, ¿eh? Y tanto que va a colar a la baja. Y tanto que va a colar a la baja. 25. Va a colar, va a colar a la baja. 25. Vale, 25 millones Gareth Bale. Valorado en 30. Vale. Te lo compro. Vale. Le parece justo a Zinedine Zidane. Desde que he visto la primera contraoferta. Sabía que lo íbamos a hacer en el 25. Pues Gareth Bale va a ser el primer fichaje de esta temporada. Porque McKinney, bueno. McKinney era ejecutar una opción de comprar a un jugador que ya estaba en plantilla. Gareth Bale. Y con el fichaje de Gareth Bale ya cumpliremos todos los retos. Y ya Jerry Taze te deberá abonar esas suscripciones. Él se reencontrará con su gran amigo José Ángel Caro. Ya ves. Mira, mira. Aquí está el reencuentro, ¿eh? Aquí está el reencuentro de Gareth Bale. En el restaurante. Lo voy a poner ocasional. Lo voy a pedir más, ¿no? Importante. Bueno. Quiere firmar. Mira, le voy a firmar cuatro años. Para que después a la hora de venderlo no tengamos problemas, pero... Cláusula. Esto me interesa, ¿eh? Esto me interesa. 57. Le voy a poner una cláusula de 50 millones, ¿vale? Le voy a poner una cláusula más baja de lo que podría ponerle. Le podría ponerle incluso 60 de cláusula. Le voy a poner 50. ¿Por qué? Porque a mí me está costando 25. Y porque Gareth Bale me parece un jugador lamentable. Y... Y si puede llegar el momento de venderlo, lo venderé. No dudéis. 125.000. Va a cobrar menos que en Madrid. Me parece normal. Porque cobraba muchísimo. ¿No te ha rechazado? No, no lo ha aceptado, joder. Ya ni leo los mensajes. No, no, no. Aceptado, aceptado. Si rechaza te hace a espabientos. No he hecho a espabientos. Bale fichado. Evidentemente con 31 años no hay pérdidas de potencial. Ni hay nada raro. Y Gareth Bale es un nuevo jugador de la plantilla. El fichaje de Bale deja sin sitio a Riz Nelson. Deja sin sitio a Riz Nelson. Bueno. O a Bukai Osaka. Realmente va a ocupar la posición de Bukai Osaka. Porque prefiero tener un diestro jugando en izquierda. No, no un diestro como suplente que... No sé, en este caso de Riz Nelson. Aunque también la otra opción es... Quita a Nelson, que es el que menos media tiene. Martinelli puede jugar en la izquierda. El propio Bale en otro rol podría jugar en la izquierda. Vale, que salga Nelson, sí. Que salga Nelson, que tenga minutos. Y Gareth Bale. Que pasa a ser... Bueno, a ver. Si tuviésemos que hacer un once suplente como tal... Hombre, yo creo que pondría a Bale en la derecha para que buscase el tiro. Yo creo que pondría a Bale en la derecha. Vale, pues Gareth Bale fichado. Ve a jugar al golf con Bale. Sí, igual así se lleva mejor conmigo. Increíble, increíble fichaje de Gareth Bale para nuestro Arsenal. Y ahora pues solo quiero entrar al menú de plantilla, coger a Riz Nelson y ponerlo cedible. Vale. Con todo esto, renovaciones ya cerradas. Cerrado lo de Bale, lo de... De Weston McKinney. Toca esperar. Toca esperar. Yo creo que ahora ha llegado un periodo de paciencia y de ir viendo ofertas. Vale. Tenemos muchos jugadores en plantilla. 45. Creo que es momento de esperar, recibir ofertas e ir vendiendo. Teníamos muchos jugadores cedidos. Algunos cedibles los he puesto. Otros los he puesto transferibles. Pero ahora con tanto jugador en plantilla es momento de recibir ofertas y vender. Porque está William en plantilla. Está Cedric. Abropan. No sé. Midroad. Y después muchos de menos de 70 de media que no valen para nadie que espero que salgan. Esto es lo que... Esto es lo que nos espera. En este inicio del mercado. ¿Tenemos presupuesto? ¿Tenemos dinero? Sí. ¿Vale? Tenemos más de 100 millones. Pero vamos a ir acumulando. Vamos a ir acumulando. Porque ahora mismo, claro. Yo puedo hacer un fichaje para el lateral izquierdo. Pero claro, es que para el lateral izquierdo está Tierney. Ahora mismo como titular. Y en plantilla, por ejemplo, está Cedric. No, pero el lateral izquierdo es un puesto interesante. No, no, no. Pues el lateral izquierdo ahora... Ahora lo he dicho así un poco aleatorio. No, no. Pues el puesto del lateral izquierdo... Ojo. Aunque Tierney no está nada mal, eh. Ha hecho buena temporada. Ha hecho buena temporada, tío. Tiena en Tierney, eh. Después, Torreira tiene 85 de potencial. Bueno. No está mal. Mason Mount tiene 87. Bastante bien. La cassette, 30 años. Está a tope. Está al máximo. Pero claro, la cassette... Es que ha metido 26 goles la pasada temporada. Bueno, es que la pasada temporada fue bastante buena, eh. 26 la cassette, 21 PP, 20... Bueno, ya. Los tres superando los 20 goles. ¿Cómo lo veis, tío? ¿Cómo lo veis? ¿Veis alguna opción? William. William está transferible, eh. William está muy transferible. Bueno. Mientras me decís alguna opción o lo que sea. Yo voy a ir avanzando ya unos días. Y ya veis aquí el torneo de pretemporada. De la Paris Saint-Germain, Barça y Real Madrid. Vamos a ver el partido de Madrid. No voy a ver los tres. Vamos a ver la temporada. No voy a perder aquí el tiempo viendo tres partidos. ¿Avanzas o qué? Por un momento estaba pensando que se había quedado pillado el juego. Ojo. Ojo. Vale, bueno. Ahora han tenido que salir varios jugadores de la plantilla, ¿no? Weber se va cedido a la Z al Mark. Hugo Ponce se va al Whitecaps. Y Ozil se va al Real Madrid. Vale. Y por aquí, chat de jugador. ¿Qué pasa? Bueno. Mucho, mucho que contestar, ¿vale? Voy a hacer la respuesta neutra, que suele ser buena. Mala no es, negativa no es la respuesta del medio. Y seguimos, seguimos. Quédate con tierno y el titular. Hola, servidor. ¿Cómo hola, servidor? ¿Qué tal, sevillano? Mira, he dejado... Joder, tío. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Sí, una cesión puede ayudarte. Emile es... Ocina del Real Madrid. Sí, sí, Ocina del Real Madrid. Lo vendimos en... Después de... No sé en qué mes fue exactamente. Después de enero lo vendimos. Mucho texto. Sí, la verdad que bastante texto con los mensajes de los jugadores. Basiado. Pepe de Capitán. ¿Cómo que Pepe de Capitán? Por favor, yo entiendo que Pepe tiene el rasgo de liderazgo. Pero es que Pepe no tiene el nivel para ser titular. Vamos a ver... EA Sports. Cabeza. Por favor, cabeza. Pues voy a enfrentarme al Paris Saint Germain. Bueno, Paris Saint Germain, Sergio Rico, Dag Bakkerer, Marquinhos Alzenberg, Draxler, Berratti... ¿Quién defiende, tío? ¿Quién defiende en este equipo? Draxler, Berratti en ese doble bigote. Y arriba Di María, Nismar, en Mappé y Calimundo. ¿Quién defiende? No sé quién defiende, pero bueno, lo vamos a hacer en simulación rápida. Y vamos a ganar, si es que no defiende nadie. ¿Quién defiende en este equipo? Oye, pues hemos ganado un Paris Saint Germain bastante titular, eh. Hemos ganado un Paris Saint Germain bastante titular. Goles de Nicolás Pepe y de Mason Mount. Valencia Madrid empata en el Clásico. Lo que nos da más ventaja todavía a nosotros. Me colaré en las semifinales en este grupo. Uy, el grupo... El grupo tiene sus cosas, eh. La Lacho quiere fichar a Gabriel. ¿Qué potencial tiene Gabriel? Potencial de Gabriel 85. Podría... Podríamos venderlo. A ver, podríamos venderlo. Si la oferta es buena, claro. Si la oferta es buena... Yo te envuelvo un papel de regalo a Gabriel. Igual que te envuelvo un papel de regalo a Alexander Lacassette. Ha tenido que hacer un gran partido ahora contra el Paris Saint Germain para que el equipo parisino esté interesado en llevarse a nuestro delantero francés. Entre 53 y 78. A ver, seamos realistas, ¿vale? Lacassette. Seamos realistas, ¿vale? Lacassette. No voy a pedir más de 70. Y de mínimo 60. Vale, el juego dice 78. Voy a empezar con estas intenciones, ¿vale? Menos de 60 me parecería poco. Me parecería poco teniendo en cuenta también la temporada que hizo Lacassette. Fue bastante buena. Y que eso influya también en que el precio sea alto. ¿Vale? Calimuendo. ¿Quién es Calimuendo? Calimuendo es uno de la cantera de Paris Saint Germain creo que es. Que es delantero. Ojo, igual me estoy... Vamos. Que sí, además está el PSG, lo hemos visto ahí. Calimuendo me suena de haberlo leído que jugó en los primeros partidos de la temporada. Se ha cedido en el Lengs. Pero es propiedad del PSG, ¿no? Me suena que jugó con el PSG, ¿eh? Efectivamente, mira. Jugó en el... Jugó un partido. Jugó un partido de... Un partido de liga como titular, además. Uno de los primeros partidos de liga de esta temporada del PSG. Juego Calimuendo. Y antes de que se cerrase el mercado, se fue cedido al Lengs. Pero el jugador del PSG. Bueno. Vienen aquí mis amigos de Londres a querer ficharme a Guavellán. Bueno, Guavellán. Tiene 32 años. Eso es una circunstancia muy a tener en cuenta. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso. Yo te voy a pedir 100 millones. Si el Chelsea es capaz de pagarme 100 millones por Guavellán, pues hombre, yo creo que habría que venderlo. Por una cuestión de edad. Antes de venderlo, miraría lo del tema del desarrollo, porque a lo mejor con 32 años se sigue manteniendo a buen nivel. Pero lo normal es que no. Bueno, nos vamos a enfrentar al Super Barça de Ronald Koeman. Y antes de enfrentarnos a este Super Barça, voy a hacer varios cambios. A riesgo de perder el partido, pero bueno, es que a ver, son tres partidos de pretemporada muy seguidos. Y voy a hacer bastantes cambios. Aviso. Aviso de que vienen bastantes cambios. He quitado... Bueno, saca la Gabriel, la Willock y voy a cambiar los tres arriba. Y por un tema de cansancio, voy a hacer esto. ¡Bale! ¡Gareth! Tengo que meter a Gareth en el banquillo, ¿eh? Porque si no el juego... El juego no me lo va a pillar bien. A ver, Gareth de extremo derecho. Por cierto, tenemos que mirar ahora el plan de desarrollo de Bale, ¿eh? Y Bale delantero, tío. ¿Y si metemos a Martinelli de izquierda, sacan derecha y Bale delantero? Mira, mira. Que Bale tiene incluso un más uno de delantero. Ojo, igual el triadente suplente es este. Con saca en la derecha. Turdo a pie cambiado. Partida en la derecha. Diestro a pie cambiado. Bale en punta. Oye, igual es esta la combinación. No lo sé. Vamos a simular rápido este partido. Va a ser el debut de Gareth Bale. Bueno, y Bale no ha marcado, pero hemos ganado 0-3. Valoración de Gareth Bale. 8-0. 8-0 a mí me huele a que no ha dado ninguna asistencia. Me parece una valoración baja. Una valoración por la que no ha dado ninguna asistencia. De todas formas, lo voy a comprobar ahora. Bueno, ha marcado Tomás. Ha marcado Bucayo Saka. Ha marcado Piedemir. Que boya, hemos destrozado al Barça. Cosa que tampoco me tiene que sorprender mucho, ¿no? ¿A alguien le sorprende que haya destrozado al Barça? ¿A alguien le sorprende? En serio, en serio, pregunto. ¿A alguien le sorprende que haya destrozado al Barça? ¿Puede venirse revolución en ataque? Si hay buenas ofertas, sí. Si hay buenas ofertas, sí. Oswalvinus de Nuno Espíritu Santo. Se quieren llevar a Constantinos Mavropanos. Este no es portugués, ¿eh? Este no es portugués. Bueno, venzo está en la cesión, pero no es portugués, ¿eh? No es portugués. Hombre, Plo, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Vamos a poner a Bale aquí en el banquillo para que coja su altura. Porque si no, el juego no lo pone entre nada. Nelson, lo siento, con todo cariño a Nelson, pero te caes, te caes. Te caes, Nelson, te caes. Bale al banquillo. Y vamos a ver plan de desarrollo de Gareth Bale. A ver si lo podemos adaptar a puesto delantero. Y a ver, viendo que tiene de delantero más valoración que de extremo derecho, lo más normal es que la vacación sea de dos semanas. Es la mínima. Sería lo más normal. Ahora bien, este juego no destaca por hacer cosas lógicas. Este juego destaca por hacer cosas muy raras. Bale está a siete semanas de subir y de valoración. Yo estoy flipando con Gareth Bale. No, espérate. Espérate que... Espérate, espérate con Bale. Vale, lo voy a entrenar de delantero. Tarda solo dos semanas. Mira, antes de entrenarlo de delantero, Bale, aprenda a defender un poco, hijo. Aprenda a defender un poco. Voy a subirle rendimiento defensivo, porque después en la posición de delantero no puede. Así que le metemos este entrenamiento. No sé cuánto va a tardar, espero que no tarde mucho en ver su rendimiento defensivo al máximo. Y lo cambiaremos a la posición de delantero-centro. Vale, pero ya habéis visto que no hace falta cambiar la posición de delantero para que pueda jugar bien el delantero. Empieza el realismo en modo carrera con los fichajes. Empieza aquí la fumada. La caseta al PSG, o a Meillan al Chelsea. Me ficho a... Jadon Sancho, no sé. Ojo, ojo. Bale en candila en su debut. A ver, a ver, a ver. A ver que yo voy a... A ver que yo voy a... Porque es que, a ver, si Bale sube de media a 84, igual lo pongo incluso por delante de la caseta. No lo sé. No lo sé, igual estoy tirándome aquí un triple, pero... ¿Qué ha de decir? Pues mira, pues sí que ha dado una asistencia antes. Sí que ha dado una asistencia. Sí que ha dado una asistencia, eh. Ahí está el tío, eh. Ahí está el tío. Me hace gracia porque pienso en Bale y pienso en un desastre total. Pero aquí puede funcionar. A ver si arreglas tú al Arsenal. Hombre, ya la primera temporada fue buena, vei. Ya la primera temporada fue buena. Salió la alineación del Real Madrid. Vamos a recitarla aquí en directo. Eh, 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 eh. Vamos a recitarla aquí en directo. Zidane sienta a Modric. ¿Cómo que sienta a Modric? Sí, sí, Modric salió tocado el otro día. Vale. Alineación. Por favor, anuncios no, anuncios no al marca, tío. Qué pesado el marca con los anuncios. Ahora no sé lo que sentí vosotros cuando os metemos un anuncio en el directo. Recitamos alineación del Real Madrid con Curtin, portería, Carabajal, Ramos, Varane, Mendi en defensa. Cross, Casemiro, Fede Valverde en el medio. Arriba, Lucas, Benzema y Rodrigo. Bueno, pues he acertado el once. Sí, he acertado el once. Bueno, he sugerido que a lo mejor juega a Marcelo. Porque Mendi lleva muchos partidos seguidos. Pero no, no ha sido así. Creo que a Casemiro Valverde. Modric descansa porque se ha liado tocado el otro día. Y arriba Lucas y Rodrigo acompañan a Benzema. Por parte del Granada tenemos... ¿Quién ha escrito esta alineación, tío? No sé quién ha escrito esta alineación, pero esto no está bien escrito. Bueno, la recito como aparece aquí. Ruiz Silva, Fulquiero, Aiejo, Etequi, Neva. Duarte. Duarte es central, ¿qué hace ahí? Y Etequi juega en el medio. Después pone aquí Kennedy, Puertas, Milla, Soldado y Ángel Herrera. No sé quién ha puesto la alineación del Valencia. Por favor, los comentarios del marca. David Menallo, no tienes ni idea. No he visto jugar en la vida a Granada. Ha puesto a Ángel Herrera como último jugador, como si fuese a jugar de delantero. En fin. De rotaciones, nada, ¿no? Al final ha pasado de ser Mister Rotaciones a no rotar nada. Y la verdad es que es preferible, porque... No hay jugadores para la rotación en Madrid. Bueno. Odegar no sé si sigue lesionado. Odegar, ¿qué le pasa? Odegar está lesionado o algo, tío. No sé si Odegar está lesionado. No sé qué pasa con Odegar, tío. Bueno, si Odegar está recuperado, pues mira, ahí puede meter un jugador más en la rotación. Pero Marcelo no lo puede meter en la rotación. Ha militado casi que tampoco. Odriozola... Odriozola ni ha debutado creo que esta temporada. Vinicius está como está, que no da una. No hay muchos jugadores para meter en la rotación de Madrid. Así que es preferible mantener un bloque. Que está ganando los partidos. Y sí que es verdad que va a quemar bastante a los jugadores, pero... ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otra opción hay? ¿Sacará a los suplentes y perder? Mira, agentes libres. Odegar está triste. Odegar no sé qué le pasa. Odegar está lesionado, tío. Alguien sabe si Odegar está lesionado. ¿Y ahorita qué tal? A ver, el tema de agentes libres... Por partes... ¿Qué estaba haciendo yo? Yo no estaba haciendo nada. Estaba comentando la aviación de Madrid. Vale. ¿Quieres que mire agentes libres? Pero a ver... ¿Hay algo en agentes libres? Por cierto, he fichado ya a Bay, leyentes. He fichado ya a Red Bay. A ver... De 24 a 27, dices. Lo que pasa es que yo no puedo estar en directo aquí... 5 minutos mirando agentes libres. Podemos echar así un vistazo. Luisa Brown. Este me suena que lo he fichado en algún modo de carrera. O al menos lo he tenido ojeado. Ah, espérate, espérate. ¿Quién ha apuntado agentes libres? Claro. Era un detalle importante eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ento... Ento Haneda. 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 Gracias por ver el video